¿Qué tal amigos? Les saluda Cecilia Ramírez Harris con más de Vida Sana con Cecilia. Hoy quiero hablarles del magnesio. Este mineral es maravilloso y puede realmente ayudarnos a tener un cuerpo mucho más sano y más fuerte. Pero hoy les voy a hablar de su capacidad calmante. El magnesio nos puede ayudar a dormir y a conciliar el sueño de una forma completamente natural sin necesidad de tomar pastillas químicas o medicamentos. Es importante consumir alimentos que contengan magnesio y llegar a los 300 o 400 miligramos por día. Esto pueden ser las semillas, los granos enteros y también las nueces. Si por alguna razón usted no puede con las comidas llegar a esta dosis de 300 a 400 miligramos por día, puede hacerlos tomando los suplementos vitamínicos que se compran en cualquier farmacia. Eso sí, les recomiendo que se tomen esa pastilla antes de ir a dormir porque así pueden conciliar el sueño muy pronto y descansar relajaditos. Y también es importante que las personas que toman magnesio por primera vez lo hagan en la noche para que vean cómo su cuerpo reacciona porque para algunas los puede poner a correr al baño. Vuelvo pronto con más de Vida Sana con Cecilia. Vuelvo pronto con más de Vida Sana con más de Vida Sana con más de Vida Sana con más de Vida Sana. Vuelvo pronto con más de Vida Sana.